Tenemos más invitados a esta hora en nuestro programa. Tú y tú es un más reciente lanzamiento. Está con nosotros, Chaco. ¿Qué más? ¿Cómo están? ¿Alguna vez le han dicho a usted, Don Chaco, cómo le va? Don Chaco, sí, claro, me han dicho Don Chaco. Don Chaco, que es de su vida. ¿Verdad? Sí, la gente piensa que no se llama así. Sí, sí, sí. O la mejor pregunta es, ¿usted cómo se llama en la vida real? Vale, entonces no sé en qué vida estoy o en paralelo estoy en otra vida. ¿Y entonces usted qué dice? ¿Qué no? No, pues sí, le regaló el don. ¿No faltará que le diga, Doctor Chaco, me regala de pronto un CD de esos para la casa? Ah, sí, sí, claro, doctorcito. ¿Cómo es que es el eslogan de Chaco con la... Chaco L-C-H. Ah, es L-C-H. Es L-C-H. ¿Y ese L-C-H es el subliminal de...? Al principio no, mi nombre no lo sabían cómo escribir que era S-H-A-K-O, entonces yo lo pronunciaba Chaco, el S-H-A-K-O y se quedó como L-C-H y bueno, ya después se convirtió como en un eslogan más que todo el mundo me... Ah, no. Le quedó sonando y L-C-H y como casi todos los de reggaetón tenemos sobrenombre y sobrenombre el sobrenombre, digamos, el rey con el líder, Maluma el pretty boy, entonces... ¿Tú eres de dónde? ...20 sobrenombres de Medellín. ¿100 por 100? 100% paisa, no hay menos. Siempre hago yo la misma pregunta, pero me veo obligado. ¿Se volvió la casa del reggaetón en Medellín, no? Nos volvimos la capital del mundo en reggaetón. ¿Y por qué crees? Medellín es una ciudad que siempre ha sido muy musical y el reggaetón en Medellín pues tuvo una transformación muy buena porque nosotros veníamos de una escuela donde todos los que cantamos reggaetón, las mamás de nosotros escuchaban esa música de los 60, escuchaban esas baladas, entonces nosotros crecimos con otra música diferente a lo que crecieron los boricuas, entonces le dimos otros ahora al reggaetón que fue muy comercial a nivel mundial, entonces eso hizo que Medellín explotara como plaza. ¿Y a las mamás en Medellín también les gusta tanto el reggaetón como a los jóvenes? En este momento ya todo el mundo en Medellín es pegado con el reggaetón, creo que ya se volvió parte de la cultura paisa. Bueno, muy bien. ¿Has traído tu nuevo trabajo musical? Traigo un nuevo trabajo musical, traigo un nuevo video, traigo muchas cosas nuevas que la gente otra vez quería saber mucho de Chaco, luego de muchos éxitos, gracias a Dios y gracias al público que me han dado. Mónica está que se bailan. Ah, claro, a María. ¿Listo, cómo se llama? Tengo uno con cumbia para que bailemos algo colombiano porque también hay que... ¿Cómo se llama la canción? Se llama Tú estás sola. Listo, hagámosle entonces Chaco, dice... No. Qué him, man. Qué más. Chaco. Chaco. Qué, man. Está soltera, quiere que la toque y le haga lo que quiera. Por culpa de su novio que no la desea, pero yo contigo hago lo que sea. Porque tú estás sola y yo también estoy solo Dime por qué te demoras si tú no tienes novio Tú estás sola y yo también estoy solo Dime por qué te demoras si tú no tienes novio Un sola solita ya no necesita ningún caballero que venga de visita Y yo ando solo como dicen el coro, vengo buscando encontrar tu tesoro Como Indiana Jones tengo dinamita, viéndote bien es lo que necesitas Vamos de rumba, tú tienes ganita, yo pongo la fiesta y tú me la invitas Eh, sube la fiesta, tú mi negrita candela Eh, vamos de rumba que hoy gastamos lo que quieras Quiere que la toque y le haga lo que quiera Porque un padre es un novio que no la desea Pero yo contigo hago lo que sea Porque tú estás sola y yo también estoy solo Dime por qué te demoras si tú no tienes novio Tú estás sola y yo también estoy solo Dime por qué te demoras si tú no tienes novio Tú quieres estar con el de la cresta Que vive a lo loco y prende la fiesta Vamos a vivir la vida que resta Tómate uno y prende la cresta Si hablo claro, yo ando a pie y no tengo carro Pero hoy necesito parquear el cacharro Pide la botella que contigo me emparro ¡Clarote! Eh, sube la fiesta, tú mi negrita candela Eh, vamos de rumba que hoy gastamos lo que quieras Tú estás sola y yo también estoy solo Dime por qué te demoras si tú no tienes novio Tú estás sola y yo también estoy solo Dime por qué te demoras si tú no tienes novio Yeah Keyman ¿Qué? ¿Qué más? Junto a el SH, man Junto a el SH, man Junto a el SH, man Junto a Keyman En la casa ¿Qué pasó? El SH, man Y ando Con Jams de Musón Y B2 Esos son los míos, ok Los nuevos hitmakers Ovi The One Ey, habla lo que quieras Somos los hitmakers ¡Bravo! Tú estás sola de Shaco Bueno, esta canción es más nueva todavía que tú y tú Esta canción es más nueva Quise estrenarla en esta gira de medios que estoy haciendo acá Porque quiero rescatar esos sonidos de nosotros propios La cumbia Todos estos ritmos antillanos que de pronto ya están perdiendo un poquito con el reggaetón Porque están yendo mucho como a los sonidos electrónicos Y quería hacer eso, le hice video Entonces dije, no, esa es la que va Y el video oficial ya está listo también para mostrarlo Ya está el video listo Lo grabamos en la ciudad de Río Negro En Antioquia Pues iba a decir Medellín y es otra ciudad Sí, pegadito Es ahí, ahí En Río Negro hicimos lo que dice la canción Yo estoy solo, tú estás sola Estamos en una rumba y pasemos Y aprovechemos un ratito Algo sencillo porque es para la rumba Es para que la gente se divierta Tampoco es la... Tengo letras bonitas Pero bueno, de vez en cuando hay que hacer algo para la rumba En cuestión de minutos vamos a tener el video Shaco para mostrárselo también a los televidentes Para que lo busquen en YouTube Y le empiecen a dar clic, 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 clic Por lo pronto tengo entendido que también vas a estar de giras, ¿no? Claro que sí, estoy acá en Cundinamarca también de gira Esta noche me presento en Simona, en The Chots and Chots Y mañana estoy en Mariquita también por primera vez que visito Mariquita Ah, qué bueno ¿Y va a ser una discoteca especial o va a ser un show privado? Sí, allá va a estar Martina en una discoteca allá Entonces eso va a estar de loco Es una fiesta con el full show Claro que sí, Paulito Estamos de vuelta con Shaco, cantante de música urbana Tu música ha trascendido fronteras y no solamente se escucha aquí en nuestro país Sino también en otros países de Latinoamérica y hasta Europa ha llegado también Sí, gracias a Dios pues la acogida que he tenido mi música ha sido bastante internacional Países como Paraguay, Uruguay, México Estuve también de gira en Estados Unidos Han aceptado muy bien la música Y no solo por esas colonias colombianas sino también por la gente de otros países Sí De ciudades natales, gente que se crió en Estados Unidos y sabían de mi música Incluso de canciones que yo nunca había promocionado por allá Entonces para mí ha sido una experiencia bien bien bonita Que mi género me lleve a tantas partes Claro, ¿qué países te gustaría visitar próximamente? ¿Cuál es tu meta? Próximamente quiero, sé que mi música ha sonado bastante en Europa Pero todavía no he ido a Europa Quiero hacer el tour en Europa Se están hablando ya con los empresarios europeos para hacer una gira Por varios países, España, Italia Donde hay una comunidad latina bastante fuerte Y donde se está escuchando bastante reggaetón Este es el video, el más reciente Este es el video de Tú Estás Sola Tú estás sola, ¿lo vemos un ratito? Claro que sí Tú estás sola, y yo también estoy solo Dime por qué te demoras Si tú no tienes novio Tú estás sola, y yo también estoy solo Dime por qué te demoras Si tú no tienes novio Tú quieres estar con él de la cresta Que vive a lo loco y prende la fiesta Vamos a vivir la vida que resta Tómate uno y prende la fiesta El video entonces lo grabaron en Río Negro En la ciudad de Río Negro, en Antioquia En un ambiente de discoteca, algo muy cotidiano Queríamos representar eso Que pronto la canción es tan cotidiana Que el video tenía que ser así de cotidiano Sin la superproducción de preproducción Y escenario, sino la discoteca Lo que sucede en una noche en una discoteca Conseguir a alguien que está sola Entonces eso fue lo que quisimos reflejar en el video ¿Y quién es la solitaria? ¿Quién es la modelo? Son varios modelos allá de Río Negro He estado muy conectado con Río Negro En estos últimos años Entonces son de allá Son modelos que en este momento están iniciando Y están ahí en el video Son varias No es una sola la que está sola Sino que es también ese coqueteo Él está buscando cualquiera que esté sola Exacto Y ese coqueteo donde tampoco dicen Sí, pero después ya no Entonces ese juego que pasa muy cotidiano O sea, todos los fines de semana ¿Será que sí, sinvergüenzas? A mí no, eso me pasa a un amigo y un amigo Exacto Éxitos radiales han sido muchísimos Pero hay una canción que ha sonado muy fuerte Hace unos añitos o no En todas las emisoras Incluso también en YouTube La han buscado en todas las plataformas digitales Y es Creepy Creepy, Creepy Una canción que hasta en su tiempo fue polémica Porque para un colombiano hablar de estos temas en radio Y cantar sobre esto Pues al principio generó como un rechazo Pero ya después se dieron cuenta que esto es música urbana Y nosotros cantamos lo que sucede en la calle Lo que nos sucede cotidianamente Y la canción se volvió un hit No solo aquí en Colombia, sino a nivel mundial Gracias a la canción también he recorrido muchos de los países donde he ido He ido gracias a la canción El Creepy Creepy Que hago con mis amigos de Yandar y Justin También un dúo ¿Quién la escribe? ¿Yandar y Justin o otro? Yandar y Justin escribe en el coro Yo hago mis rapeos Es una camaradería que tenemos en el género urbano Cuando hacemos las colaboraciones que todos aportamos Es como si fuéramos toda una sola familia Pues te escuchamos entonces cantando de Creepy Creepy ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Me gusta la Creepy y toda se la absorbe Después échala sin parar que no se ensorbe Pide un vasito con agua para el desenvolver Pero cuando se la fuma ella no se esconde Y sus ojitos rojos la delatan Se le nota por encima que le gusta la mata No le gusta la Mari porque es muy barata Por eso ella solo quiere La niña quiere Creepy 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 Porque la pone Happy 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 La niña quiere Creepy 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 Porque la pone Happy 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 ¡Ay! Ella no quiere regular Le gusta lo especial Ella es chica artificial Y vuela Muy de escuela ¡Ay! Que supiera su abuela Esos ojitos chiquititos Que me matan Ella se pone loca Y eso a mí me encanta Ella solo con un blon Abre las pasas Se los combina con alcohol Bota la tapa Y te pones crazy Pa' mí te pones sexy Sexy Así me gusta a mí Y ya no digas nada Tú fúmate la mata Deja de hasta espilla La niña quiere Creepy 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 Porque la pone Happy Happy La niña quiere Creepy 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 Porque la pone Happy 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 Desde nena suelta Te dejas de llevar De Tentón Si te bajó la loquera Weepi dale par de plones Sin miedo Todo el mundo quema en esa zona Puro Creepy pa' la neurona ¡Ey! Yo sé que tú eres una propona Mando Para mí tú eres la campeona Yo sé que esa mata Te gusta y te gusta y te entona Si te da el babiao mami Reacciona Yo sé que te gusta el Creepy Te pone Happy Happy Cuando estás bien loca y fun Te gusta el Tiki Tiki Esta noche voy a darte por el Kiki Niki Kiki Niki Kiki Niki Si te beso en la boca Te provoca Te sofoca y te estorba la ropa Y yo contento Te ofrezco una copa Con un blon de Creepy Que te deje loca Ya pasó mi turno En esta ronda te toca Nena yo sé que te gusta La niña quiere Creepy, Creepy, Creepy Porque la pone Happy, Happy, Happy La niña quiere Creepy, Creepy, Creepy Porque la pone Happy, Happy, Happy Que más Y Shack Oh, 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 oh ¿Qué mamo? Yadari Justin De Cine Studios Pa' la niña que la pone Happy, Happy Dreamhouse Records Dhmusica.com Sky El High Doctor Velázquez Esa es la niña En busca de la felicidad Algo así Que se pone bien Happy, Happy Bien, Shack Esta podría ser la canción Por la que más te conoces, ¿no? Sí, esta es una de las canciones Por la que más me conocen Y con Amor de Verano Que es Ah, claro Que fue himno de vacaciones De bastantes años Se renovaba como en junio Y empezaba otra vez a sonar Y a sonar Y pasó ese fenómeno Varios años con Amor de Verano Bien, Shack Pues gracias por habernos acompañado Importantísimo Compartir también las redes sociales Claro que sí Me pueden seguir en todas mis redes sociales Como Shacko LSH Ahí me encuentran en la fanpage En Facebook En Twitter también Y en Instagram, por supuesto Y también en Snapchat Porque tenemos que estar en todos lados Y siempre una comunicación directa Con mis fans ¿Y usas Snapchat? Sí, muchísimo ¿Todo el tiempo soy yo? Ahorita lo he estado usando Ah, bueno Pues Shacko Muchas gracias Y el fuerte aplauso también ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!